Hoy tenemos unos invitados muy grandes, tenemos amigos como son Lidia y Fernando que ya vinieron a presentarnos su web de Televisa Media, nos contarán, pero es que acaban de embarcarse en un proyecto, en una tarea, en un trabajo precioso, que bueno, que además tenemos la suerte de tener aquí a su director. Buenas tardes, Miguel Ángel Font. Buenas tardes. Y lo primero, lo primero, lo primero que me gustaría es que me dijerais, ¿qué es ese concepto del trance positivo que nos vais a presentar? Darnos un poquito de ideas para que la gente vaya sabiendo. Bueno, el trance positivo es un programa de televisión que hemos creado y está producido por Televisa Media, por Fernando y por Lidia, entre otros, y hemos hecho una especie de programa que mezcla el tipo coach con un estilo un poco más de reality, para hacerlo muy humano, para hacerlo muy cercano y aproximar un tema que se ve un tanto proscrito, ¿no? Sobre todo me estoy dando cuenta cómo es la hipnosis por el hecho... Tiene muchos mitos, muchos. Sí, yo no lo creo, ¿no? Y todo esto. Entonces, como tampoco yo al principio era una persona que era abierta 100% a todo lo que se comentaba o todo el ruido residual que te llega de la tele, de cómo se ha tratado el tema a lo largo de, sobre todo, la historia de la televisión o del cine. Sí, ha habido mucho tiempo. Entonces, el programa yo lo concebí con el hipnotista Tony Pons, que evidentemente hipnotiza a todo el mundo, y yo lo escribí y preparé de forma que yo, como persona no afín al tema, pudiera entenderlo y pudiera verlo de una forma que fuera justa con el término y con la ciencia que hay detrás. El hipnotista, tal y como lo tenemos conceptualizado, como lo tenemos conocido, es alguien que llega a un plató y va a lucirse él. Y creo que vosotros lo planteáis, por lo que hemos podido ver, como que es alguien que va a ayudar a que el individuo saque dentro de sí su talento, sus capacidades. Sí, de ahí el nombre, el trance positivo. Es decir, todas las experiencias que se ven en el programa tienen una reflexión detrás que es extensible tanto a la persona que ha sido llevada al trance como a la persona que está viendo el programa. Entonces, en ese sentido, hemos intentado generar una experiencia lo más 360 grados posible. El equipo rodando estaba viviendo la experiencia de una forma, el hipnotizado de otra, Tony de otra, yo como realizador de otra y el espectador lo verá de otra. Entonces, hemos intentado que todas esas opiniones y todos esos contrastes tengan cabida en este formato de 20 minutos por capítulo. Y la verdad es que creo que estamos satisfechos. Impacta. Hemos visto el tráiler, Javier y yo, y la verdad es que impacta. Así que, televísame por qué creyó en este proyecto. Bueno, la verdad es que cuando Miguel Ángel vino a contárnoslo, nos quedamos un poco... Éramos un poquito escépticos también porque, como él ha explicado, él tenía sus dudas, sus creencias respecto al tema de la hipnosis y nosotros también. Y yo, la verdad es que lo tuve que pensar. Dije, madre mía, pero ¿dónde nos estamos metiendo? Pero una vez, claro, yo confiaba en Miguel Ángel y una vez nos metimos, pues se sacó con ello. Y la verdad es que la conclusión es muy positiva. Y bueno, a lo mejor han cambiado un poco mis pensamientos respecto al tema. Quizás a lo mejor os ha servido. A lo mejor nos ha servido positivamente. Y el trance positivo. Y el tener esas dudas, ¿os ha hecho perfilar todavía más si cabe el programa y quererlo hacer todavía mejor? Por nuestra parte, el mayor miedo era que éramos una televisión online sin ningún tipo de recursos, ni ayuda, ni nada. Además, muy joven porque acabamos de empezar. Entonces, entrar en una producción con Miguel Ángel, acostumbrado él a hacer trabajos importantes, premiados, etc. Y que contara con nosotros como equipo técnico para estas cosas, parte de equipo técnico, pues claro, era mucha responsabilidad. Entonces, ese fue el primer freno que encontramos. Pero cuando le dimos a él, lanzado, dijo, ¿queréis hacerlo? Lo podéis hacer vosotros. Entonces, a partir de ahí, a tope con él y así ha salido la cosa que creo que merece la pena. Merece mucho la pena. Bueno, yo es que a Tony lo conozco desde hace años. Porque en otro de mis cortos que hice en 2008 vino a hacer de doble de manos. Sí, sí, fue una historia bastante curiosa. Y desde entonces, pues, hemos ido quedando y he oído muchos de sus espectáculos y tal. Todavía no había empezado a hacer los shows de hipnosis. Y un día me quedó conmigo y me comentó que quería probar una experiencia, como hacer una especie de corto con hipnotizados, con gente hipnotizada. Entonces, yo lo primero que le dije es, me mola la idea porque yo soy muy de inventar e intentar innovar y hacer cosas distintas. Pero, claro, le dije, es que yo no me lo creería. No veía que fuera tan fácil, ¿no? Porque tienes que romper muchas barreras antes, por lo que comentaba al principio, que es una ciencia o un tipo de terapia muy proscrita por todo lo que... Muy devastada en el tiempo. Entonces, claro, coincidió justo que esa semana, Fernando y Lidia inauguraban Televisame. Entonces, Lidia, que me invitó a la inauguración y cuando yo conocí a Fernando y tal, dije, hombre, pues uno más uno programa de televisión. No sabes sobre la hipnosis. ¿Qué más nos hace falta? Claro. Son las piezas del puzzle para encajar ahí. Y de esa forma fue como se me ocurrió intentar encauzar el tema de la hipnosis antes de hacer un proyecto cinematográfico con ella, que por ahí hay algo. Ya estamos, ya nos ha picado el gusanillo, ¿no? Sí, por ahí hay algo, pero llegará. Bien, 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 no lo vayamos a gafar. Que vaya madurando, que vaya madurando. Aquí tenemos que apoyarlo, ¿no? Entonces, de esa forma, yo creo que aparte de ser como un principio de intentar cambiar el sentido ese tan negativo que se tiene la hipnosis o que la gente lo asocia casi como al yeti, ¿no? Yo no me lo creo. ¿Pero qué te tienes que creer? Todo esto no es un inconsciente y la hipnosis es una herramienta para llegar a él. Claro. Punto pelota. A través de unas técnicas de relajación, de respiración. Exacto. Es una meditación profunda. Y de hecho es científico. Sí, sí, claro, ¿no? Porque usted utiliza el método científico en psicología. Y es una de las técnicas que se utiliza en una de las terapias. Vosotros advertís, advertís, lógico, no son actores, son personas. Sí, el programa siempre tiene... Claro, pero yo es que creo que la visión 360 grados ayuda a creérselo. O sea, ayuda a ver que sí, que es así. Porque entonces ves reacciones que son espontáneas. Exactamente. Lo primero que se concibió del programa es que la gente tenía que verlo como algo real, como algo tangible, como algo cercano. Y no como algo distante, espectacular, morboso, rozándolo místico. No, porque eso ya está. Entonces, lo primero que yo dije es que tenía que ser una experiencia donde el propio equipo fuera parte de la historia. Pero al final, tú nunca sabes el umbral de tolerancia de nadie ni la capacidad de asombro de uno o de otro, ¿no? Había momentos donde, yo qué sé, a una chica, por ejemplo, le aislábamos el dolor del brazo y le decíamos que en vez de... Con una aguja, le clavamos la aguja y le decíamos que era un piercing. Entonces ella se cogía la aguja, la jugaba con ella, recién puesta. Sí, sí. Y entonces la cámara está grabando eso y de repente se gira y se ve a un miembro del equipo con una cara de asco. Que es que no, ahí es que es muy difícil. No hay lugar a trucos. No hay truco. O luego, pues, no, hubo un accidente ahí que a Lidia le impacta mucho siempre que lo ve. Cada vez que lo he visto, 20 veces y lo vi en directo. Sí. Cada vez que lo veo es que... Ya, y es que no hay truco, ¿no? No hay truco, no hay truco. Tuvimos ahí que salvar un poco la situación. Que además estuvimos... Bueno, digamos que el programa tiene varias partes y una de ellas, las más espectaculares, están rodadas en Jume Studios, que son unos platos que están aquí cerca, en Paterna. Y ahí, pues, digamos que, claro, todos los programas empiezan con una escena, como yo vengo del mundo del cine, pues más cinematográfica, con traveling, no sé qué, con efectos de sonido. Y, claro, luego hay otra parte del programa que se ve cómo rodamos esa escena y cómo el equipo sentía y vivía esa situación, ¿no? ¿No? Contarnos proyectos, historias. Echando la vista atrás y pensando en lo que... en las cosas que queríamos hacer y las metas que nos habíamos puesto, pues, yo creo que las hemos superado, ¿no? Entonces, en la vida nos podíamos imaginar que íbamos a hacer una producción como la que hemos hecho con Miguel Ángel. Nosotros pensábamos en nuestros reportajes y las cosas que íbamos haciendo, que es ir abriendo camino y entrando en sitios, pues, que ves que te empiezan a acreditar, te empiezan a tener en cuenta. Y esto, pues, surgió y con ilusión dijimos, pues, adelante, porque no creo que hagamos una producción tan grande y tan importante en Televisame este año. Y ya veremos en los siguientes, esperaremos, vamos a dejar el listo muy alto, pero, bueno, hay que hacer las cosas de esta manera, partiendo de ilusión y de trabajo, ¿no? Pero es que Televisame nació así. Cuando vinisteis nos comentabais eso, que dais un grupo con ilusión, con muchas ganas de tirar adelante en un momento complicado, y os tirasteis al toro y os está saliendo bien. Y además, conseguís que gente que es importante para vosotros y que sabe hacer bien las cosas, os tenga en cuenta y cuente con vosotros. Cuando ves los créditos de, al final, cuando ves los créditos y ves que son un poco Juan Palomo, o sea, yo hago eso y hago lo otro y tal, pero luego ves la calidad con la que acaba el producto y dices, aquí vale la pena. O sea, se desdoblan todos para que el producto salga, pero es que al final sale como un producto en el que han trabajado 157. Sí, porque realmente la pregunta cuál es, ¿Miguel Ángel ha ganado con Televisame, Televisame con Miguel Ángel, o esto es una alianza...? Miguel Ángel siempre está en busca de la luz. Sí. Y así encontró a Televisame. Correcto, correcto, correcto. No es una mala definición. No, pero realmente tú los buscaste por algo. A ver, yo siempre he pensado que, y siempre me he movido de una forma un poco distinta a como se suele mover una persona que empieza en el audiovisual, ¿no? Nunca he creído en una familia o en un sector endogámico, siempre he pensado que el cine, una de las ventajas que tiene es que es una suma de muchas artes, y por tanto, cuantos más profesionales de distintas ramas haya, pues más interesante es el resultado final, ¿no? Pues sin ir más lejos en el trance positivo hay una escena que es un, bueno, no quiero desvelar mucho, pero hay una secuencia de animación y simplemente la metí así porque creía que era la forma idónea de expresar lo que estaba sintiendo la persona en trance y la dibujó Hugo Salais, que es un amigo mío del colegio, que dibuja increíble, y lo metí ahí porque dije, es que creo que funciona y creo que esto aporta al proyecto y que enriquece, ¿no? Entonces, desde que empecé siempre ha sido eso, siempre me han importado más las ganas que el talento por un, o sea, es lo que les dije la primera vez que conocí a Fernando y a Lidia, yo les dije, si tenéis ganas, con eso me sobra. O sea, el resto viene y además es que no es que ni yo ganen ni ellos ganen, me refiero, o sea, a mí lo que más me ha gustado de hacer el programa es la experiencia de vivir las situaciones, de sentir tan de cerca emociones y ver cómo las personas reaccionaban a distintas situaciones que nunca jamás te hubieras planteado que una persona sentiría o vivirías aquí. Yo creo que, que pase lo que pase con el programa y que pase lo que pase con el proyecto, lo que hemos vivido, primero, que es irrepetible y, segundo, que nadie lo va a borrar de ahí, o sea, eso ya está hecho, ¿no? Y yo creo que es la parte más, que yo más destacaría. Sí, que has ganado realmente, y mucho, y mucho. Pero Televísame, Toni, la gente en trance, quiero decir, creo que nadie que haya estado en este proyecto puede decir que ha perdido algo. Lo que decía antes, Javier, hay que sumar, a la vida hay que sumar. Sí, sí. Y de cara al espectador, a fin de cuentas, esto es un proyecto para que se vea en televisión y para que la gente lo acepte, lo viva y lo vibre. ¿Qué va a sentir? ¿Qué va a ver? Pues eso ha sido una de las cosas que más me ha costado, porque, bueno, yo he estado editándolo también, no he tenido mucho verano, pero claro, son 80 minutos de programa montado, bien, en plan corte, 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 rodamos creo que más de 36 horas de material, o sea... Hay mucho trabajo. Lo que yo pretendía, y por eso también era un reto, ¿no? Porque yo nunca había rodado algo tan largo. Y sobre todo intentando darle una continuidad como si fuera una serie, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia va a haber del capítulo 1 al capítulo 4? Pues que poco a poco, y yo creo que de forma sutil y natural, va surgiendo que todas las experiencias, así como el primero es más expositivo, más divulgativo en el sentido de explicando poco a poco, al final, el último capítulo ya no estamos explicando nada. Y te da igual, porque mucha gente dirá, no me lo creo, esto es mentira, esto es un actor, esto está... Es que me da igual, porque al final, hacia los episodios finales, y sobre todo en el último episodio, yo creo que hemos conseguido girar la hipnosis de tal forma que el espectador va a sentir lo que ellos están sintiendo, sin hablar siquiera de cómo hemos hecho que entren en trance, etcétera, sino que el espectador va a ser partícipe, y yo creo que hemos conseguido que la hipnosis sea una herramienta para entenderte un poco más o valorar determinadas cosas que no tienes en cuenta o emocionarte con situaciones que hacía tiempo que no vivías. Entonces, creo que de cara al espectador es un viaje tanto un poco formativo, un poco didáctico, entre comillas, sin pecar de sentar cátedra ni nada de eso, hasta un viaje emocional donde tú mismo te sientes implicado porque ya no estás viendo, ya te da igual la persona que lo está viviendo, porque lo estás viviendo tú. O sea, que el espectador va a ser parte de esos 360 grados. Es el eslabón que falta, quizás, ¿no? El proyecto está echado y ahora falta que se vea. Cuando hablas de emociones tienes que hacer que la gente te lo vea de cerca. Sí, desde luego las reacciones que hemos tenido a la gente, que les hemos enseñado cosas, no ha habido ninguno que no se le haya desencajado la cara con una experiencia o con otra. La verdad que en ese sentido es bonito verlo así. No estamos acostumbrados a sentir, es muy triste. No, y además, bueno, hay escenas a ser un poco duras, que esas siempre funcionan. Sí, claro, claro, claro. Pero sí que es cierto que todas las experiencias que yo he tenido más cercanas a esas sensaciones las he tenido con los proyectos de terror. Porque, claro, es mucho más intenso emocionarte con terror que con una historia, pues, fashion film. Es más complicado porque tú puedes llevarlo más por dentro, pero si algo te da asco, si algo te da reparo, si algo te impacta, la cara enseguida se te salta, ¿no? Y yo creo que es un programa que es muy... es que es impredecible desde que empezamos a hacerlo hasta que acabó. Fernando, Toni y yo éramos prácticamente los únicos junto con Lidia, y Lidia ni siquiera todas las veces, que sabíamos lo que iba a pasar. Y sobre todo Toni y yo. Toni y yo sabíamos lo que estábamos preparando, pero el equipo no. Porque no queríamos que nadie sintiera prefabricadamente. Porque, claro, enseguida que ves que alguien te graba, la gente miraba a cámara y eso. Intentábamos quitar esa sensación para que la gente sintiera de verdad lo que estaba pasando. Y lo he tenido que quitar... me hubiera hecho gracia hacer un montaje, porque en todas las entrevistas que había, tanto a los hipnotizados, tanto al equipo, decían, yo es que no sé qué va a pasar. Y era chulo porque era una experiencia dentro de una experiencia dentro de una experiencia. Era una especie de muñeca rusa de caja de... Totalmente lo que dice Miguel Ángel es totalmente cierto, impredecible. Y a nivel de producción es locura. Claro, claro. Locura. Pero totalmente cierto, sí. Y Lidia, Fernando, ¿cuándo y cómo vamos a poder ver esto? Pues estamos en ello. Buena pregunta, ¿verdad? Todo el mundo nos pregunta encima. De aquí nos vamos a un sitio, a ver cómo nos sale. Y bueno, pues estamos trabajando ahora en esa dirección, en conseguir un buen estreno, que es el que se merece este programa, y luego pues una vía para que pueda llegar al máximo público posible. Que al fin y al cabo es una televisión que está a nuestra posibilidad siempre ahí, una televisión online donde se podrá ver, pero claro, nosotros buscamos una televisión nacional, pública, un TDT donde se pueda llegar a todos los domicilios. Pero sí que me gustaría decir que estamos buscando para hacer un estreno a lo grande en Valencia. Y invitaremos a toda la gente a participar en este estreno. Y ya os avisaré cuándo y dónde es para que toda la gente que quiera venir a apoyar y a ver el estreno, el primer capítulo, será puesto completito para disfrutarlo. Pues es que con todo lo que hemos visto cuando preparábamos y todo lo que nos habéis contado hoy, la verdad que las ganas nuestras, y supongo que la de los que nos escuchen, están ahí. Imagino que sí, porque yo también tengo. Sí, en redes sociales nos machacan con cuándo sale, cuándo sale. Y sí que es cierto que la gente no... Yo tampoco tengo que no respetar eso, pero la gente no sabe que los procesos en el audiovisual, y más a día de hoy, son complicados. Y cuando ves que has hecho algo que puede tener un impacto y que puede ser algo bonito de empezar y de terminar, es complicado moverte. Y yo ahora mismo, pues ya te digo, este mes tengo varias producciones muy grandes para rodar y estoy con la distribución del programa todavía. O sea, es muy complicado, muy estresante. Y de verdad que, o sea, desde aquí decimos que si no ha salido todavía es porque no queremos hacer algo que no esté a la altura, tanto del espectador como del esfuerzo de todos los profesionales y personas que han estado detrás del proyecto. Porque tenéis un buen producto y lo tenéis que defender. Entonces, pedimos paciencia porque de verdad que aquí yo duermo dos horas al día y no es porque esté tocando las narices. Sí, lo imaginamos, lo imaginamos. Mientras tanto avanzo que vienen varios teasers y viene un tráiler que va a dejar un buen sabor de boca porque es relativamente amplio. Sí, además no hemos enseñado todavía ninguna imagen del programa real. Y el del tráiler yo creo que la gente se saciará un poquito porque hay impacto, hay emoción y hay caña. Yo no sé si debo preguntar esto, pero cuatro capítulos, 20 minutos cada uno. ¿Qué va a pasar si estrenamos a nivel nacional y el público se queda con ganas a partir del cuarto capítulo y demás? Pues, hombre, el público, yo pues les diría mis condolencias. Pero si fuera una productora la que se interesa... Ya hablaríamos de otra manera. Esto es como todo, ¿no? No lo tienen que ver 300 millones de personas, lo tiene que ver la persona que ponga la pasta para la siguiente temporada, ¿no? Y del resto agradecemos mucho su visita. Hombre, lo hacemos por el público, por supuesto, pero este, hombre, ya digo... Sí, pero son piezas fundamentales. No he tenido verano y por algo es. No porque sea un adicto al trabajo, no porque había mucho que trabajar, mucho que montar, un equipo muy reducido de postproducción y que entre cuatro nos hemos hecho el programa a nivel de pospo. Entonces, claro, son programas que cuestan a nivel de encontrar la historia, encontrar la forma de plasmar esas sensaciones, etc. Y, evidentemente, yo siempre he pensado que el trance positivo da para más. Da para más de cuatro capítulos porque el mundo de la mente pa' queda. Es extenso. Entonces, claro, a partir de ahí, todo lo que se quiera y sobre todo desde esta perspectiva que hemos encontrado entre todos que es tan humana, tan de dentro, ¿no? Y sin ninguna pretensión ni ningún tipo de morbo, yo creo que eso, pues una persona que sepa valorarlo y que pueda integrarlo en su parrilla o lo que sea, pues ahí estará. Pero por ahora yo creo que esos cuatro capítulos se ven, son muy ligeros, se ven del tirón. Yo los he visto millones de veces y no me canso. Hay proyectos míos que no aguanto, porque ya estoy harto de verlo. Y cuando me dicen, vamos a volver a ver no sé qué, yo... Venga. Venga, voy a dormir un rato y ahora me despiertas. Me llegas a odiar como el vídeo de la boda o algo así. No lo odio, no lo odio, pero bueno, que me cansa. Pero el programa creo que está muy vivo y se nota tanto desde los planos como del montaje, etcétera, y yo creo que es lo positivo de la experiencia.